Bueno, nuevamente esto es mi Hoffen Filler y bueno, por favor no os riáis, vale tengáis compasión de mí pero he ido para el negro y he votado con carbón y no ha habido manera me moría de calor y ya no lo entiendo, estaba aquí en top pino de lo que es el desierto y ya tenía calor ahí, la madre que los parió y la parte norte, la parte de arriba que digo, bueno, aquí se ve, no está rojo estaba muy apartado, que aún estaba mucho más lejos, ya lo veréis y no hay manera, bueno la cuestión es que luego estaba llegando, preguntando a mi compañero, entrando en Google buscando en Wiki, buscando en todos los sitios, no hay cojones a saber dónde está el hielo el hielo, bonacito para meterlo en un aparatito que va en el carro como había dicho para el frío igual pero eso es para el calor para irme a sacar mineral no hay cojones me veo a la gente y la gente se ve que tampoco sabían cómo hacerlo y iba con el cabello sufriendo ahí follados para arriba picando y corriendo para abajo casi muriéndose y no ha habido manera y el que lo ha hecho lo ha hecho sacándoselo del bolsillo sacándole el administrador como es el administrador pone el hielo y te sacas el hielo que quieras pero es la única manera he ido como administrador volando bueno volando no se puede ir trasladando o sea hay un antiesistema y aparezco ahí de golpe y la nieve en una parte en otra con un pico con una pala con el chapo con el martillo la hacha a mano no hay cojones acerca ni una abisna de nieve ni de hielo en ninguna parte he estado mirando si había bloques de hielo por ahí no hay tampoco he estado mirando como administrador toda la lista de lo que se puede crear no hay nada que ponga para crear para crear hielo no hay congeladores no hay neveras no hay nada o sea que una de dos o hago trampa y me saco hielo y lo pongo ahí y vale ya está o nos lo hacemos a base de jugarnos el pellejo o sea no de otra manera vale o sea que tiene que hacerlo así pues bueno espero que disfrutéis es bueno la aventura está muy bien os va a gustar es una experiencia nueva también y la próxima nos vamos a ir ya definitiva me dice que la tercera es más definitiva vamos a irnos por el hierro negro que me tiene negro el hijo de su chinga madre vale venga nos vemos hola compis bienvenidos a mis of emperors y bueno a ver normalmente habría hecho uno de Conan pero es que me pillé los dedos ayer haciendo bueno una cosa que para vosotros dice que gilipollada no pero haberlo hecho ya una vez haber jugado hace un año con un compañero con Andrés y no sé estaba por no sucedarme literalmente pero es lo que pasa es que a mí me gustan las cosas sean un poquito menos un poquito a veces sorpresa no o sea ya no ir tan a suceder o sea no ir ya sabiendo todo sabiendo mira vas ahí haces esto hay algunas que sí ya habéis dado cuenta hay algunas que sí y otras que no por ejemplo ahora mismo sí sí donde hay hierro negro vale porque mira el mapa es muy fácil hay un mapa que es donde sale todo pero siempre sigue siendo una aventura y esta vez os explico por ejemplo eso lo tengo para aguantar la calor tengo aquello ahí pero la ermismita esa que yo sepa no se puede sacar te la puedes cargar pero ¿ves? ¿ves? no, no no te deja y esto es es vamos a usar y es lo que te hace usar y no no lo puedes sacar de aquí ¿qué hago yo dentro? ahhh a ver si la he cagado ahora y no puedo salir de aquí ahhh uff cola puedo subir arriba ah mira vale esto es una eso hay cosas que no vale hay hay momentos que eso no te deja hacerlo ahora sí por el nivel que tengo vale me estoy mojando es que de verdad si verdaderamente ahora yo fuera mi mi personaje y estuviera aquí haría lo mismo saldría ¿sabes cómo estoy? a 33 grados tú me está sudando hasta la o sea estoy hecho una mierda y y de buen grado saldría la ropa y el vestido igual me dejaría el móvil el móvil en casa y saldría al patio y aunque me constipe aunque coge una pulmonía me suda bueno a lo que vamos vale os cuento he estado mirando si tengo que quitar aquello romperlo porque sí que lo puedo romper y hacerme otro es una locura ¿vale? y luego hay otra te haces dos o tres uno de cada uno de calor otro de frío carro con su correspondiente mermita dentro y eso de calor luego haríamos otro bueno ese de frío haríamos otro para el calor y luego haríamos otro que es para con para para el pantano ¿vale? vale después uno para este o sea un carro de estos para uno otro carro para este y otro carro para este ¿vale? pero el juego te da posibilidades de que haciendo una gran gran aventura vayas a un sitio donde no vas a tener calor y vas a poderlo hacer llegar ahí va a ser toda una sorpresa a ver si puedo llegar no lo sé no tengo ni la pijotera idea ¿vale? no tengo ni idea y os voy a enseñar vamos a ver vamos a abrir el mapa veamos nosotros estamos aquí a ver si soy capaz de localizarlo vamos a irnos arriba ¿vale? de acuerdo hay que ir 1, 2 1, 2 aquí voy a marcarlo marcar aquí bueno es que siempre hacen lo mismo hierro hierro gro no a ver si juntándolo demasiado largo que hijo de su chinga mierda que hijo de tu a ver quien borrao la de cobre no es necesario a ver hay que hacerlo así ¿vale? aquí no cobre no, no si voy a buscar cobre me voy a ir por ahí voy a ir un paseo y coge el que quiero y paso de irme aquí por lo tanto ese fuera y eso hierro lo sé fuera no vale la pena el campo está ahí ubicación de los tesoros son suyos vale esta no esta me interesa por saber más o menos bueno eso también lo puedo sé perfectamente dónde está ok vale y lo del hierro negro vamos otra vez 1, 2 vale voy a hacer así y el negro vale hay que llegar ahí ¿qué voy a hacer? os cuento fijaros lo que tenemos aquí delante ¿vale? o sea es imposible hay dos maneras o te bajas abajo y vas subiendo Dios sabe cómo va a estar todo esto hasta aquí arriba aquí o te vas aquí e intentas pasar por aquí y si no por aquí hay que mirar si tenemos una gruta primero miraré esa gruta de aquí si puedo pasar ¿vale? y luego iremos haciendo esta ruta así 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 miraré si verdaderamente puedo pasar por aquí si no tendré que bajarme abajo que no sé cómo va a estar eso y subir para arriba pero hay que ir aquí o por arriba así o por abajo ya veremos ¿vale? va a ser toda una aventura porque aquí justamente aquí es donde más me jode a ver si no puedo pasar por aquí que intentaré subir para arriba intentaremos pasarnos esto llegar hasta el punto de aquí de las curvas y meterme por aquí y luego subir así ¿vale? si no puedo por arriba que me sale el final de map y no me deja voy bueno primero por aquí si no puedo por aquí intentaré por aquí y si no puedo por aquí intentaré por abajo así eso va a ser digamos lo más chungo y lo segundo más chungo es llegar aquí porque no creo que me deje subir aquí no sé si luego haciendo así poder llegar así veremos ¿vale? vamos a ver cómo va a ir bueno déjame sacar el caballo perra esto bien vale como tenemos dentro vale vamos a poner un poco más que ahí tengo huevo para hacer eso o sea tengo un montón por si acaso vale no esto no es para aquí verdad no esto es para el mío entonces aquí voy a ponerme la armadura por cierto el caballo ya lo tengo bien vamos por la armadura comida por cierto como vamos tengo este y este ok esto lo voy a aquí voy a poner mis cosas ah sí el uno sí 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 por eso está aquí a ver claro aquí hierro negro como que no te deja aquí te deja el lingote de cobre hierro y acero pero no hay y he tenido que hacerme que me ha costado un poquitín el horno el horno a ver que está aquí es este horno de aquí ves que he hecho 80 lingotes de acero coadalita esto tengo que coger más me parece que tengo aquí un poquito más allá y no hay mucho más con el grueso y toneladas ya lo sabéis y sorpresa es este de aquí vale y este veréis me deja hacer hierro negro y el hierro meteorológico ok o sea que el hierro meteorológico está por encima de los demás a ver y esto como es que tengo yo una rueda encima no vamos al hierro lo voy a bajar aquí vale y la rueda he reparado y ponía rueda y bueno pues vale la dejaré aquí para la próxima vez venga comida ya tengo sí vamos a prepararnos qué armadura me pongo esta pues venga va es de la que menos voy a dejar el casco aquí la espada en su sitio aquí esto aquí no perdón esto aquí tú aquí hierro por eso me voy a dar una mierda bronce ah no si lo tengo aquí bronce vale dejemos de aquí vale que yo sepa ya no de aquí se acabó ya no vale venga pues vamos a atajar chicos sabes lo que estoy pensando lo que pasa es que están como es de expedición lo haré así la próxima vez es que ahora es de expedición ok a la próxima vez me llevaré este con un caballo este también los dos montaré aquí a dos a dos guerreros porque me echen una mano a caso que encontremos por si acaso hay que pegarse estos con algunos que al menos tenga un poco de apoyo y y luego ya llenaremos este y aquel de metales si así irá mucho mejor que os parece venga verla arriba reina a ver déjame meter por detrás es que me gusta meter por detrás pobrecita ahí a ver bueno a ver vamos ya ahora tranquilo 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 bueno chicos a ver creo que me suba ahora voy a hacer mi caminita voy a irme por aquí, tal, tal, toda la rutita a lo mejor aquí, a ver si me puedo creo que es aquí librar y hacer así directamente y me libro todo esto de aquí y nos veremos aproximadamente por aquí no sé, voy a ir al vuelto vamos a ver cómo está, ¿de acuerdo? ahí empalmaré, luego iremos ahí desconectaré y volveré a empalmar aquí, y aquí haremos esa ruta y eso es hacerla la, digamos, el vídeo de hoy la aventura, ¿vale? venga, pues nos vemos bueno me parece que no estaba haciendo el vago, porque estos tienen nada más que una cosa han hecho cultivo, este es el segundo cultivo se me han estado tocando los catablines o qué este me ha hecho garbanzos y este me ha hecho madre selva, yo que sé, una tonta y el trigo y el trigo y todo lo demás como que, uff, ahora está haciendo el trigo ahora, y ahora y este, pues me está haciendo el botón que a ver qué tal tienen de todo, está bien no sé es que esa tierra no es muy buena mirad ves que pone clan de los cátaros tierra alta árida pues es árida muy árida, ¿vale? la que tenemos ahí que va sobre el medio que es como por dónde he venido vale, he hecho así he venido por aquí este de aquí granja es grande pero esta no me deja cogerla pues esta está muy bien esta, tierra es buena pero bueno, venga ahora voy a coger y me voy a llegar ahí la puntita y empezaremos la aventurita ¿de acuerdo? venga bien, ya estamos hemos llegado a este punto ¿vale? al final del río ¿veis que aquí hay un río? pues aquí es el final del río ¿veis? estoy justo a la punta final del río y ahora miraré me meteré a la derecha y luego a la izquierda voy a intentar a ver si por aquí a ver si tengo un paso ¿vale? vamos a echar un vistazo a eso vamos a ver venga a ver veis el final del río este es el final ah, sacas de medio pero ahí al principio tenemos una cantera una cantera que no tengo ni idea de que debe ser a ver a ver cantera ¿de qué es? joder es que aquí el mapa ahora va de cobre ok, ok la cantera de cobre ya tendría que mirarme por ahí creo que el paso dudo mucho que sea este yo creo que es vamos a encarar vamos a encarar despacito sería ahí night night eso es esto de ahí aquí nada de correr despacito con los discos bien abiertos es que la sensación de que vaya para arriba es que la sensación de que vaya para arriba quieto ahí voy un poquito más cerrado ahí vale, sería por ahí y es lo recto para arriba de acuerdo voy a subir por aquí voy a rodear porque ya se ve que veis aquí no se puede la montaña es muy empinada vamos mierda y en su vida hay que subir por ahí bien se ponen contentos yo también se ponen contentos de duerme hey bichos bichos vale por ahí vamos bien y podría creo que podríamos ir incluso más pañi pero más pañi tal como lo veo yo como que enana no no y detrás de este árbol no y ahí detrás subiendo por ahí subiendo así para arriba bueno pero yo creo que subo bien por aquí vale vamos a probar venga es que lo mejor yendo por ahí a ver m no no ya que tenemos paso aquí oye y se ve claro vamos a aprovechar de noche no me jodas tío voy a pasar por la piedra aquella y arriba y ahora despacito 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 que no tengo ni pejotera idea de lo que hay detrás vale 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 pero por ahí puedo bajar eh vale si y por aquí cobre para aquí no había podido subir que es que podemos bajar por ahí muy muy despacito a ver detrás que luego bajas por ahí y luego ahí y en cambio luego detrás tienes una buena una bajadita mejor voy a echar un vistazo vale si yo bajara por aquí ahora y ahí peor no 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 vale hostia lo malo del camino este que a la hora de volver a hacer una inversa a veces te lía vale hay que ir por ahí esto es alrededor de ahí es lo único gira creo que podría bajar por ahí pero pero como no me fui una mierda luego ya ahí ya me iré cortando espero poder subirlo te iré cargado sabes ya espero que me metió o que a ver no no voy bien y luego cuando baje abajo tengo que irme para arriba para allí mirar el río y tengo que ir arriba hasta aquí hasta aquí va a ser el punto a ver puedo hacer así seguramente veremos vale un momento chungo 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 eh es que si hubiese ido por arriba a lo mejor habría ido mejor que por aquí abajo también hay que ser tonto ha hecho a lo mejor ahora lo estoy cagando seguramente si por arriba se habría ido bien para la próxima una mina de hierro oye pues habría ido mejor para arriba vale pero bueno mira hacer esto aún me he librado de de algo bueno es una mina de hierro aún no se me ha descubierto la leche lo bueno se me queda aquí mira un ojagorís atacando un tío voy a mirar si lo va abajo delicado eh es que esto es por arriba habría sido mejor seguir a ver hasta ver hasta dónde porque ahora bajar de arriba no me dejaría o sea por la derecha si hubiese pasado por la parte de arriba si mira ahí ahí me habría dejado bajar oh 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 subiremos para arriba quieto 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 como salta el caballo entretengan negándose con los cerdos y no se me peguen conmigo es que para pasar por ahí rodear y por ahí puedo hacerlo podía haber esquivado el frontamiento vale no te envase vamos bien vamos bien vamos bien veis que pone ahí hierro er negro er negro ar negro a ver ya que estamos bien vamos a ver si estamos vamos a ver si vamos bien oh vamos de chupadita ahí oye a lo mejor puedo pasar así sin tener que librar liarme tanto probamos ya que vamos bien pues parece que ahí ahí delante donde tengo la cabezota hay un paso parece hay que ir ahí venga vamos a ver que pasa en el agua porque a veces los carros se quedan pillados luego os enseñaré un truco bien ha pasado antes se quedaban ahí los puedes coger con la mano y moverlos ¿vale? o sea lo digo para que lo sepáis vale 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 aquí tenemos algo si pudiera bueno si podemos hacer así mejor o por ahí me da miedo a ver vamos a ver por ahí hola buenas si has poblado sin caminos es un poco no sé como os diría yo para para a ver estamos en medio de la montaña se habrá descubierto o no a ver sinca maluaque baluarte un baluarte hostia son pacíficos o más bien no lo sabremos enseguida que hay un huevo eh yo no que se me ponga tonto sí pero todo un ejército como que no 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 voy a jugármela no me la voy a jugar como si habéis estado de ahí fue esto me va a reventar vámonos y ahí tenemos otra madre mía está lleno vale no no hay que ir allí hay que ir por ahí así si si vas por ahí parece se ve más despejado ¿verdad? vamos por donde se ve más despejado es que por ahí el problema de esta que además ahora tenemos aquí es que son minas pero en fondo vamos descubriéndolas pero son minas vamos a ver si por aquí se puede ir pasaremos llamando a la puerta para que se desbloquee estoy tranquila que yo solo paso voy de paso no me jorobes la marrana que te doy y viene la hija es un chica madre va viniendo espérate es de hierro no de carbón ah carbón vale bueno ahora vamos a ver cómo tenemos eso a ver tengo que ir ahí ahí es así creo que habría ido mejor por abajo vale vamos a mirar si no hay más vamos a ver vamos a ver cobre chicos está sembrado es que no hay más cobre porque Dios no lo quiso carbón no veo a ver hecha el freno vamos a ver no a mí me interesa irme ahí si ya sé lo sé lo sé lo sé lo que me diríais no me convence esto arriba me aparto mucho de mi ruta vale si hace un caminito muy bonito para aquí pero es que me aparto mucho de mi ruta eso tendría que hacerlo de abajo nos liamos vamos a dar media vuelta hacemos las cosas bien vamos a saludar otra vez las colegas aquí les vamos a ir para la izquierda y para arriba no me gusta a lo mejor arriba iba mejor y salía no lo sé pero es que no me gusta no 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 me gusta pero quiero rodear irme por ahí puto lobo prefiero rodear irme por ahí vale vale está atacando aquellos ahí rápido a ver dónde vas vale a la a la izquierda ya el hijo puta viene vale por si bien el mal nacido él no viene vale vamos a ver m ahora hay que cortar para ahí veremos vale vamos por aquí a ver qué tal no puedo pasar al otro lado es prácticamente imposible seguiremos todo esto a ver si si las tenemos suerte aún esa suerte suena buena la chunga va a ser esto de aquí y estamos subiendo no me gusta subir significa que luego hay que bajar y ya me entendéis a 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 y seguimos subiendo a Y ya está. Me gustaría saber qué es lo que tengo ahí. Y el lobito este. No, los lobitos esos son 50 y pico. Vamos, quiero ver lo que tenemos ahí. Eso es lo que me daba miedo a mí. A ver si la cantera había sido mejor que aquí. Ay, nunca se sabe, amigos. Porque a lo mejor llego aquí ahora y... No. Mi loco, porque te la pegas. Vamos, el otro lado. A ver, si por aquí... M. M. No, no, veis, tiene que ser por ahí. Tiene que ser ahí. Voy a ir a buscar el caballo antes que se me lo coma un gato. No sé qué son, lobos. Zorros, espero que sean zorros. Vamos a ver. Lobos, lobos. La madre que lo parió. Otro lobo. No, 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 no. Qué lindos son los zorros. Bien, hay que ir para ahí. ¿Ven la montaña? Hace esto. Tengo que levantar aquí un pasillo o algo para que baje por ahí. Estoy aquí en el filo y hay que bajar por ahí. Por aquí es muy alto. Vamos a mirar por aquí. Miedo me da, eh. O sea, que... ¿Por qué está en rojo? No, en serio. ¿Por qué me sale en rojo? Calor, viejo. Corre, que me muero, corre. ¡Guau, guau, 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 guau! Que no me he dado cuenta de nada, tú. Tú no estás encendido, eh, ¿no? Bueno, vale, 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 quita, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí. Venga, ahí me. Vamos a echar un vistazo. Si aquí ya me dice que tengo calor y tengo que irme aquí. ¿Cómo es que esto es calor? Y aquí no. Es que esto, lo que me jode, es que aquí no es calor. Es que aquí no lo es. Que me dijera que me pilla un poco aquí. Pero es que aquí ya me pilla calor aquí, aquí. Si está aquí en topino. Bueno. ¡Guau, mira que me he salido de puta leche! Bueno. Pues, visto el problemita que tenemos por aquí. Vamos a hacer lo habitual. Voy a romper la ermita esta o no. No sé qué voy a hacer. Ahora si dos carros tengo, lo voy a hacer tres. ¡Guau! Voy a pillar carbón. Me voy a pegar con esa gente. Voy a pillar acero. No, hierro. Y cobre. Un poquito de todo. Y lo voy a ir a base. Y vamos a probar lo de... ¡Hielo! A ver qué tal. ¿Vale? Oye, cuando te hablo, mírame la cara. ¡Mírame la cara! Bueno. Volvamos. Dejo aquí. Voy a volver. Cuando me pilla el carbón, ahí, voy a conectar. Porque me voy a pegar con ellos. Si no me van a matar. Voy a mirar el nivel que tienen. ¿Vale? Y si no, luego me voy a cargar el carbóncito y luego ya iremos para abajo. Y luego para el acero, hay de cobre, está lleno el camino. No hay que pegarse con nadie. Y también hay hierro. Y vamos a ir bajando despacito y... Fracaso. Pero ahí las cosas hay que intentarlas. Es que hay que hacerlo así. Hay que intentarlo. Hay que ir intentando, intentando, intentando. Y yo he visto que ahí no. El calor estaba muy lejos. No me esperaba hasta que entrara calor. Por eso me decía yo, ¿qué coño me pasa? No lo entendía. Hasta que veo al señor de ajo de calor, digo... Y hace lo que le pasa a la nena, mejor dicho. Que le ha venido la menopausia. Y tiene unos sofocos. Pobrecita. Bueno, venga, va. Hemos llegado... A la mina de carbón, creo, ¿eh? Oh, sí, vale. Aquí arriba, creo haber visto... Algo. Pero puede que sea hierro esto, ¿eh? Esto es hierro. Esto sí que posiblemente es carbón. Tengo. Mira, tengo todo, tío. Hierro. Carbón y cobre. Es que solo tengo que girar, macho. La verdad. Esto está divino, vieja. No. Son números 34, no sé, digo. Carbón está bien, porque para... Seguramente, que la forja que he hecho especial, ni la madera, ni los palitos, tiene que existir, seguramente que tenga que ser carbón. Está bien. Me gustaría... Esto no lo voy a picar, porque es que tengo que subir unas zonas que no, no quiero... No quiero ir muy cargadito, ¿sabes? Voy a probar el bicho este, a ver qué tal me da. A ver. ¡Hijo de puta! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! me mete adentro 35 35 ah 35 35 37 38 38 39 39 39 40 40 40 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 44 44 eso, eso, tú ahí patadas mira, me da carbón y no sé, y moneditas bien, y tú me das carbón y más moneditas, bien eh 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 con lo linda que era la moza qué pena, y era linda pelo blanco era guapa si solo vengo aquí, me cojo el martillito si no, si no tenéis ni que molestar o sea, yo no, tú no mires te he dicho que no miraras eso, pégame un flechazo ¿eh? ale ale eso, tú intenta tirarme la flecha que yo ya te voy dando vale, ya tengo unos cuantos vamos a mirar que tengo por aquí a ver, vamos a tirar la completa tirar y esto a ver esto según como lo vea lo tiro vale, venga que ahora tengo unos cuantos pues se debe venir aquí por carbón más vale que viene de carbón y pase del acero y de todo a ver, pesa mucho carbón no digo ni a ver se me lo he dejado ahí a ver si me pongo el casco si voy a agarrear que también soy la polla la verdad vamos a llenar de carbón vale, no de todo pero vamos a hacer bastante carbón porque me interesa ¿sabes? hay algún sitio donde yo pueda picar sin que venga en esos maromos venga ahí a tocarme la gaita uff mierda voy a tener que enfrentarme con todo Dios aquí venga de dos en dos así vamos rápido venga va así repítelo así otro ahora así una de derecha otra por ahí y otra ahí mira la comida si no te metes conmigo soy de guacho no me jodas tío no me jodas venga tío tía tonta eres macho esa rubia cuando más rubia es más tonta macho si yo solo venía a robar un poco de carbón y yo todos son mujeres aquí por lo que veo claro ahí está eso has cogido un impachón de espada así tío espera espera ya vengo ya vengo esperéis coño estoy diciendo ya vengo hombre no ahí se está vale ya vengo ya vengo te voy a enterar tu maromo te voy a enterar tú muy feliz con tanta rubia ¿verdad? pues se te acabó el rollo te la he cortado de trocicos yo quería pegarme con todo se lo cogí un poco pero es que me meto patadas pobres quiero darle la E le doy la F le doy patadas a ver ¿tenéis algo algo que no sea carbón? nada un armario una cajita algo que va a esperar de los que te traen carbón como los reyes ¿qué vas a esperar de ellos? parece que haya alguno por ahí aún voy a subir arriba a ver si hay algo pero me extrañaría cofre o algo no solo carbón es de esperar ¿no? de una ah mira no tú requiere llave ¿alguno de vosotros me ha dado una llave? como que no ¿verdad? bueno pues no pasa nada si es que me la suda o sea y picando a negro carbón que hemos subido venga ahí es para no tener que para no tener que volver a buscar ¿sabéis? si tuviera que volver vaya para eso en verdad ya tenemos este vamos a irnos más cerca porque creo que no voy a poder ni moverme caballo tengo aquí a ver si me hace caso y viene ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? no te voy a enganchar quieta fiera va 1800 2000 tirar 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 2500 bueno creo que no le voy a dar más tampoco tengo ganas de ir cargado a tope y luego nos subiremos y toda esta historia si hay que huir de un cabal de lo que llevamos de carbón madre mía luego hay medio camino apunto de llegar a base a ver si me hago un poco de cobre por ahí y ya está y a casa llegamos tranquilos mi base 3.500 3.400 jua casi nada he hecho he hecho una escava china con vuestras colegas estaba lleno de hembras lo vais a tener que cascar esa noche todo porque no he dejado ni una tenés que hacer mariquitas o sea que bueno vamos a ver a este punto que está el agua vamos a tener que hemos traspasado una vez del agua vamos a tener que pensar que hacemos y ya ficha es más para arriba río arriba que lo mejor por ahí vamos mejor yo que sé a ver m sí pero nos vamos a pillar esto vamos a hacer si 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 es que es por ahí que carajos tú te has vuelto a meter donde yo decía si venga va de arriba esto es muy hondo vamos a pasar por aquí que es la zona es menos honda vamos a irnos por ahí creo que tengo que uno lo visto por ahí que quiere morder me moris que a mi culito desde luego por ahí no vamos a pasar eso seguro que no vamos a ver vale hay que tener eso en mano por si acaso vale a ver vamos a ver si es por aquí aquí arriba que no creo que sí creo la verdad tengo que subir ahí sí 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 y sube por ahí a ver a ver puedo bajar por aquí no no vamos a hacernos para arriba subiré por aquí a ver aquí para aquí para aquí y para arriba vamos a ver cómo va a ir por ahí a ver a ver a ver a ver cuando se la pega qué cabrones por aquí, por aquí, por aquí por aquí, gira, gira arriba no corras, es que corre además, además corriendo, tío va, vamos a ir bien no, Pablo para aquí es donde tenía que haber pasado siempre bueno, luego ya es bajar por el otro lado he venido de ahí, ¿no? creo, si no al mínimo que puede bajar, me bajo mira, hierro, 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 hierro a la izquierda ahí también hay hierro, ¿no? no, no, por eso no tenéis que preocuparos carbón ya es otra historia porque el más cerca es de aquí bueno, va voy a cortar aquí, voy a ir haciendo porque eso se va a hacer muy largo, ese vídeo, ¿vale? venga eso se pone chungo, ¿eh? porque digo, yo no he venido de aquí, pues yo he subido por aquí y ahora miro y digo, uuuh ya no tenía que haber llegado ni aquí a ver si puedo maniobrando a ver, gira fuerte hay que rodear el árbol este ahora va a ser cuando me mato se mata el caballo me mato yo perdemos todo y nos reímos mucho, mucho a ver, despacito a ver, que no me equivoque tienes que ir de aquí así pasar sin caerte sin caerte sin matarte al otro extremo, ahí en el pino verde tras las amapolas Dios si hubiese ido para allí a lo mejor ya estaría muerto no lo sé no lo sé estoy estoy pensando a lo heavy calla, calla por aquí que es que que es que me mataré es que mi caballo se va a despeñar es que no sé mejor irme por otro lado por ahí a lo mejor hay mejor sitio vamos a mirar no me fío vamos a echar un vistazo si vengo por aquí bajaré mejor por aquí mucho, mucho mejor mucho mejor que por aquí si, si, si ah, si, de maldito venga, la única zona jodida es esta de aquí, ¿vale? aguanta 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 bien aguanta sigue aguantando ahí aguanta como se le vaya el caballo verá esto que jartón de nada ahora ya creo que puede pasar por ahí creo el mapa vamos a ver estamos bien si, ahora tengo que irme por aquí y pillar ahí venga, venga vamos bien vamos bien si, si por ahí la derecha si, si, si si, si ahí despacito no te animes no te animes para ir a buscar carbón en serio bueno, pues hoy ha sido el día de carbón este episodio va a ser el hierro negro va a durar va a ser como ese va va a joder el hierro negro no, ahora voy a hacerme el camino normal ahí voy ahí sé que voy a pillar ahí pero es que quería probar zonas nuevas y nuevas experiencias que queréis que os diga camina si no me equivoco si, no te preocupes tú ven ven conmigo ven conmigo ven, ven, ven ven eso es por ladrar a mí no me ladra ni 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 mi mujer normal no tengo ven, ahí ahí es el cruce ya la roquita el agua y la puntita ya nos vamos para casa y se habrá acabado todo ya venga ahora aquí ¿qué haré? pillaré un poco de hierro y pillaré un poco de cobre ¿vale? porque aquí está lleno de eso terminar de llenarlo porque ahora ya es carretera camino carretera joder ya es camino ahora no voy a encontrar nada está lleno esto está lleno pero ahora no lo veo aquí arriba hay mineral no sé qué es pero hay mineral así encontrar el hierro es lo que más me vale permiso cobre no, vamos a ver si clita cobre, cobre tú eres de cobre ¿verdad? la mina esto tiene que ser de cobre a ver ah, ya lo pone creo que la tenga abierta ¿no? oh, sí no, fuera vamos a aplicar un poco de cobre no va a ser mucho es que el bicho está un par de cobre nada más venga esta y esta yo creo que si pillamos algo de hierro iría de coña viejo vale pensé que aún puedo llevar yo o sea yo y el caballo podemos llevar material descarado que tú no pero esto sí esto sí esto sí esto sí justita, ¿eh? 3050 mira, ya veo hierro lo veis ahí la pendiente pero la verdad me voy a poner ahí a picar ahí arriba está muy empinado eso para irme ahí yo voy algo encima a ver, caballito bueno, ya te lo vendré a buscar después espérate quiero probar ahí a menos uno vale, a ver vamos a tirar esto me duele pero sí venga y ahora vamos si no nos matamos vamos a ir bajando despacito 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 si has subido tienes que bajar igual no nos vamos ni a mover veréis con el cobre que tengo ahí ya no sí, ya veo no, no me deja no me deja a ver no me deja no, no me deja me deja o sea tuyo no nos vamos a entender verdad no no ya veo que no nos vamos a entender bueno pues aquí dejo el vídeo porque voy a ir andando o sea no vais a ver cómo vamos a ir andando pues bueno me queda un pasito muy largo nos vemos cuando hay llegado a base que venga chavos amigos que paciencia dos mil kilómetros andando tengo el dedo clavado ahí en ese volumen me duele y me duele el dedo y tú sigues no sé bueno pero hemos llegado joder desde luego cansa a veces pero bueno a mí no era andar cuando vas a andar a veces vas por el mismo sitio y cada día vas andando por el mismo sitio es lo mismo y uno está un poco digamos acostumbrado verdad bueno estaba recordando digo la segunda fallida esto la tercera definitiva a ver si es verdad la primera me consigo metorino de hierro vale a la segunda carbón la tercera será el hierro negro digo espero a ver espérate que llevo 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 cobre encima o algo no sé no sé yo pero llevo algo que hay hierro si un montón de hierro llevo tiene que comer dos veces por el camino me he quedado ya la piel también hay que dejar sabía la que quien de verdad que no tengo ni idea donde soy sabía es que y tú no sé yo no me acuerdo de matar ningún bueno sí pero pero pegarlos no 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 eso es porque me lo han dado los npc seguramente a ver ahhh ahhh 8.200 va no uno más creo que no está uno más me deja verdad a 6.200 lo llevo lo llevo bien sí el carbón seguramente irá bien para ahí ya veréis como no no ha sido mala idea tampoco o sea que he cargado un montón de carbón porque es que que se arma ahí espero que me quepa más a ver cuántos tengo de 90 a 44 vale no no hay problemas es 47 de 90 o sea no no hay problemas a ver a ver eh vale tenemos esto piedra de esta que en verdad esa piedra no sé ni para qué coño la tenga aquí cuando me ponga eso hay que ir a buscar más y luego está el otro material a ver ni ni tú no eres aquí no no el otro seguramente está aquí me sale la comida aquí este ves Carolina tengo 20 y 400 ahí no tengo más eso van a que ir a buscar también cuando vaya a buscar hierro negro tengo que llenar de las dos cosas bueno se lo sé me he dejado la puerta abierta voy a cerrar la voy a dejar esto voy a prepararme y a ver voy a mirar voy a descansar un poco y voy a mirar a lo que llevo grabado seguramente de aquí voy a dejar este capítulo y vamos a empezar el siguiente de acuerdo vamos a hacerlo así eh tercera parte de la definitiva vale venga a a a a a a a a